Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Linsenberg y les quiero hacer un recorrido por Álbum de Casi Todos, una muestra que he preparado por un tal curador Daniel H. Rey y lo que se compone como cuerpo de obra son pinturas, en su mayoría de gran formato y todas desde la técnica de oro y sobre tela. Por ejemplo, esta primera obra abarca básicamente una relación entre lo que ocurrió en un momento histórico en la dictadura militar chilena, pero desde un punto de vista como el concepto del allanamiento. Aquí, por ejemplo, yo trabajo diferentes personajes que tienen una escala muy similar a la de uno a uno, porque la idea es que uno pueda como casi como ingresar a la obra. Y la sensación es que cuando uno está como dentro o inmerso de este proceso, también se siente parte, como fuese como una especie de un gran escenario, más que una escena como tal. La idea de presentar como unos personajes que están como conviviendo en un universo paralelo, habla un poco de este desorden, de este caos. De hecho, habían como varios libros que fueron prohibidos en dictadura. Algunos personajes desaparecidos y yo intento como meter de algún modo en este gran collage que vendría a ser casi como un corte y confección. Esta obra, de algún modo, vengo a ser yo, no de forma literal, pero sí hay un guiño a una cuestión autobiográfica. Desde muy pequeño, yo, junto a mi familia, somos de la Universidad de Chile, el equipo de fútbol, y acá aparece una cosa más como de contexto de barrio. Como un momento, esta obra se llama Tomogán. Y ocurre algo extraño, como que detrás de lo principal aparecen estos personajes más sombríos, más oscuros, que hacen alusión a la parte más de la ausencia de ese relato que existía cuando nací justo en el año 89, que fue el período donde, entre comillas, termina la dictadura y comienza la democracia. Entonces, como se me alimenta un relato donde yo voy conformando una historia que, básicamente, en todo momento, está nutrida por las historias que se fueron contando, pero que tal vez no viví. Y luego, cuando ya yo me desarrollo mi tiempo en democracia, empiezo como a afrontar esta idea de mi actualidad, el color, y esta como confusión entre lo ausente y lo presente. Esta obra, de gran formato, son un grupo de amigas mías que se juntan una vez por semana a hablar sobre arte, sobre la relación que les interesa, respecto como a la seguridad práctica, a la importancia de reunirse una vez por semana, de encontrar los puntos de reunión, para dialogar sobre aspectos que parecen fundamentales, y es partícipe también de este momento. Entonces, te invita a generar como esta empatía un poco con esta situación, que acá se pueden ver con algunas particularidades, por ejemplo, el tema de los pendientes, la joya, la práctica de alguna actividad particular como la pintura, que es una obra de Matisse, que está representando. Aquí, por ejemplo, un libro de Deloitte Dodd, que es una gran pintora americana por Estados Unidos. Bueno, y la gran Tilsa, que es peruana, que de algún modo lo que hace acá es como poner en contexto todo lo que es lo latinoamericano, con mi vida también, hace ya casi cuatro años en Europa, que me interesa afrontar como estos paralelismos. Por ejemplo, esta otra obra, que está a continuación, de algún modo lo que compone es un conflicto. Hay una situación que se está develando detrás, y tiene un poco este caos que yo siempre comento, que existe entre la relación de la figuración, el fondo, las figuras. Se puede ver acá una familia, en una comida, al parecer hay una tensión, pero detrás de esto está ocurriendo una serie de situaciones, que son bastante inquietantes. También hay ilusión como la mascota, en este caso el gato, el mono como una cosa del juego, y por ejemplo, ese dibujo de un sujeto tocando violonchelo, era porque yo tuve un tío que fue detenido desaparecido, que era músico, y de algún modo como está puesto acá en este relato, de manera sutil, pero en un universo bastante habitual o cotidiano, como el hogar. Esta otra obra, que se llama La lavandería, de algún modo conecta una cosa que para mí es muy contemporánea, que todo pasa a la vez. Por ejemplo, acá también hay como una información muy potente sobre el color, la rosa, el desnudo, la muerte, la serpiente como un animal simbólico, la lavadora, y que a su vez dialoga con esta imagenería bastante política, incluso el latinoamericanista, que plantea las posibilidades de nuevos procesos de un nuevo mundo. Y desde ese lugar, me parece que es súper importante mencionarlo, como que la flor también puede ser que está puesta en varios lugares, como que parte de menos a más, como también una noción cuando uno va a dejar flores, generalmente es o en un funeral o en un lugar de ceremonia. Este hombre está con el ojo rojo, como que estuviera como esperando o pasó algo, y siempre me interesa dejar esa puerta abierta, como es esa cuestión más enigmática de que uno pueda como casi completar el cuadro con una historia propia. Luego, esta obra, Juego de Pul, también habla un poco de ese lugar como los vicios, la noche, los nocturnos, los criollos. También va mostrando como los matices que tiene la ciudad y lo urbano. Acá también como que está la ilusión como el esoterismo. Volviendo como a esta cosa que pasaba de la vela, acá donde hay múltiples velas, que pareciera como que se ilumina un poco, o se descubre una zona nocturna, donde hay mucha vegetación, plantas, sobre todo muchas flores. Hay una fuerte carga de color. Acá también incluso hay otra técnica. Acá se emplea ya el spray, que quiere una pintura en aerosol o acrílica, combinada con el óleo, que hace que esto como que el nivel de color resalte. Y por supuesto, lo que se intenta hacer con esta obra es como aparecen situaciones o civilizaciones que hay en un contexto donde están conviviendo, pero a la vez están ocultos. Luego, esta obra, básicamente lo que hago, cito un poco a Matiz, algo referente de la pintura, pero con un contexto donde pareciera que hay como una cosa mágica, como un cuento, ¿no? Vuelve como una cosa figurativa, con el mundo vegetal. Y ya estas últimas obras que están acá simbolizan como mitológica la leyenda de la persona que se levanta temprano por la mañana en un lugar seco, árido, que podría ser el desierto, pero va y abastece a ese lugar de lechuga. Entonces, como que aparece este caballo, casi como una fábula. Luego, este ser, con cola de serpiente, cuerpo de mujer, que tiene un carón en su mano, pone en proporción esta idea y esta escala. Y ya estas últimas dos obras finales, también, de algún modo, lo que hacen es funcionar con esta idea de lo geométrico, de lo que entendemos como, bueno, aquí la vasija, el fondo de geometría, estas mujeres que están sosteniendo dentro de sus cabezas como una especie de jarrón con aceite, la serpiente, que habla un poco de esta imaginería y que está constantemente como vinculada con sus propios orígenes. Entonces, toda esta exposición en general, que se llama Álbum de Casi Todos, de algún modo invita a reflexionar y a hacer como una mirada constante con lo urbano, con la ciudad, con lo que entendemos como lo mitológico, pero desde una posición donde también se trata de enlazar lo que tenemos como mundo nativo. Entonces, la idea mía siempre es como trabajar como concepto que, de algún modo, vayan transitando con cuestiones que van desde la memoria personal o colectiva a nivel político, pero también con cuestiones muy personales, actuales que hablan como de mi propia vinculación con el medio, con mi relación con lo público y, por supuesto, con el color y la pintura, que es de los medios que más me interesa trabajar.